En el video de hoy les voy a demostrar varias técnicas a seguir para que la costura te quede recta. No importa el tiempo que hagas, no importa la experiencia que tengas como costurera o costurero, siempre se te puede torcer la costura. Puede coger curvitas para un lado, curvitas para otro. Pero si siempre tenemos una técnica o un guía para dejarnos llevar, la costura siempre nos va a quedar recta. Comencemos por la más sencilla. Y la más sencilla es el plato de la aguja. El plato de la aguja de esta máquina antigua tiene unas rayitas. Dependiendo la distancia que tú quieras la costura, te vas a dejar guiar por las rayitas que trae la máquina. Si la quieres más cerca de la aguja, la pones en la primera rayita. Un poquito más lejos en la segunda y hasta la última para que guíes la costura. Yo le cambié el plato de la aguja a la máquina, pero volví y le puse el plato antiguo porque no trajo las rayitas. Y a mí me gusta guiarme por las rayitas acá. Vamos a probar primero esta técnica. Coloco la tela en esta rayita. La voy a colocar en la segunda rayita. Que queda más separada de la aguja. La primera está más cerca de la aguja. Esta está más separada de la aguja y va a quedar más lejos de la orilla. Vamos a hacer la costura para que ustedes puedan observar cómo queda de separada. Estamos observando siempre que la tela coincida con las rayitas. Son ocho técnicas que les puedo demostrar. La segunda técnica es usando el prensatela básico. Y la prensatela que tiene la máquina ahora mismo es el prensatela básico. Y para guiarnos por el prensatela básico, lo colocamos la orilla del prensatela que coincida con la costura anterior. Los invito a que se queden conmigo acá al final del video para que vean todas las técnicas y los prensatelas que nos sirven de guía. Tenemos la segunda costura. Nos quedó derechita. Otra técnica que podemos utilizar es una técnica casera. Vamos a hacer ahora una técnica casera. Colocamos un pedazo de cinta adhesiva dependiendo el ancho que quieras. Colocamos un pedazo de cinta adhesiva dependiendo de la separación que quieras hacer de la aguja a la costura. La ponemos derechita y nos va a servir de guía. Y vamos a hacer la costura para que ustedes observen. Yo puedo mirar hasta para el lado porque esta cinta es gruesa. Este es un guía casero. Y de estos guías caseros podemos conseguir unos cuantos que nos van a ayudar a hacer la costura recta. Nos sirve también una lima de uñas. La lima de uñas la colocamos y nos va a servir también de guía para que nuestra costura nos quede recta. Esta guía magnética nos sirve de gran ayuda también para que la costura nos quede recta. Para que no se nos olvide la costura y siempre hacer costura recta. Es bien económica y es bien útil. La colocamos en la máquina, ya sea en la máquina viejita o en la máquina antigua. La colocamos en la máquina dependiendo del ancho que quieras la costura. Y es bien fácil coser, utilizarla en nuestras máquinas. Puedes utilizarla en esta máquina antigua o en la máquina moderna. No importa la experiencia que tengas, si miras para el lado, si no tienes una guía o algo que te ayude, se va a virar la costura. Miren que derechita nos queda la costura. Les voy a demostrar otros prensatelas guías que son de gran utilidad también para que nuestras costuras nos queden rectas. Este prensatelas se llaman prensatelas de un cuarto de pulgada. La puntada te va a quedar recta y de un cuarto de pulgada todo el tiempo dejándote llevar por este prensatelas guía. Vamos a colocarle el prensatelas guía de un cuarto de pulgada. Es bien fácil de colocar porque es un prensatelas snap-on. El que tiene la máquina también es un prensatelas snap-on, que lo quitamos muy fácilmente. Se quita bien fácil. Oprimimos la palanquita que tiene atrás hacia el frente y ya quitamos el prensatelas. Este es el prensatelas universal, el básico. Colocamos la barrita del prensatelas debajo de la abertura del adaptador del prensatelas y ya está colocado el prensatelas. Colocamos los hilos hacia atrás y vamos a hacer la costura guiándonos por este prensatelas. La orilla de la tela debe de coincidir con esta parte aquí del prensatelas. Este es el área que nos va a guiar para que la costura nos quede de un cuarto de pulgada y que siempre sea de un cuarto de pulgada recta. Finalizamos la costura y siempre, siempre nos quedó a lo largo de la costura a un cuarto de separación de la orilla. Estas técnicas que utilizamos en esta máquina antigua, la podemos utilizar en la máquina moderna. Yo las uso todas las técnicas que les demostré hoy, las utilizo en la máquina Fashion Make también. O sea, que se pueden utilizar, estas técnicas que les demostré hoy, las puede utilizar en tu máquina antigua o en tu máquina moderna. Para usarla en la máquina antigua, para usarla en la máquina antigua, debemos de tener el adaptador de prensatelas. Es lo único, pero todas las técnicas y los prensatelas que utilizamos en la demostración de hoy, las puede utilizar en tu máquina moderna. Espero que el video te sea de mucha, mucha utilidad. Te invito a suscribirte a mi canal y a dejar tus comentarios. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.